Yo nunca había bailado, pero nunca me he entusiasmado con este ritmo de la charla Porque me he dado cuenta que están los ojos bailando a cumbia y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero nunca me he entusiasmado con este ritmo de la charla Porque me he dado cuenta que están los ojos bailando a cumbia y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en Oquitayo también la mueve con charanga Pachanga, en Tuz de Pequilla también la goza con charanga Pachanga, en Fuente Villa también la mueve con charanga Charanga, y a la gente también la goza con charanga Pachanga, charanga, charanga Pachanga, pachanga Pero mira, 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 esa vieja en mi casa de mirar por la zona A noche se amanece en la rueda del pantano Yo quiero que la boca se vea charangueando Charanga, 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 charanga Buena gaita, cua 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 cu Yo nunca había bailado, pero nunca me traté, sento con el dedo de la chara Porque me he dado cuenta que están los cojos, bailando con mi se siente buenos cuando la bailan Charaína, en OK y FM yo también la muevo con Charangas Pachanga Este es mi hoTechHa también me muevo con Charangas En Fuente Villa también la gozan con charanga Y ya la gente ya gozan con charanga Pero mira, 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 esa vieja no me canso de mirar Por la joven unidad, anoche se amanece, no ruede el pantalón Y ya espere que la moto se dio charanqueando, charanga, 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 charanga Buena gaita, cua, 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 cua Buena gaita, cua, 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 cua Cua, 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 cua Buena gaita, cua Buena gaita, cua Buena gaita, cua, 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 cua Buena gaita, cua, 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 cua CC por Antarctica Films Argentina